Estamos desplegados, visitando, atendiendo de manera integral a las comunidades indígenas, cumpliendo con el deber establecido en la Constitución Bolivariana, tal como lo ha instruido todo el tiempo nuestro comandante presidente Hugo Chávez para atender a las comunidades indígenas como nunca antes. Una muestra de ello es lo que me encuentra aquí en la Sierra de Perijá, pero sin embargo estaré pendiente a esta situación porque es una información que, bueno, hay que prestarle atención, pero quiero decirle al país que en este momento no tenemos una confirmación o una información al respecto. Como le digo, estaremos pendientes, serán las autoridades correspondientes que de alguna manera necesitan alguna información, pero no tenemos alguna información confirmada. Ya que tenemos, como le digo nuevamente, que está nuestro promotor, nuestro viceministro en la región, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada 15 días llevando medicina, sobre todo en Momoy, en Toropuybuey, en Parimabé, y también los médicos del Batallón 51 están allá permanentemente y no tenemos ninguna información al respecto. Como le digo, estaremos pendientes, como siempre nuestro gobierno, el revolucionario liderado por nuestro comandante presidente, presto, atento, cada minuto, cada instante de lo que ocurre. Aquí estamos trabajando para darle dignidad, espacio integral para las comunidades indígenas.